Bienvenidos a una historia de la historia de Hablas. Escucharemos la historia con solo subtítulos de español primero, y luego de nuevo con la traducción de inglés también. Hay una revisión rápida de vocab a la final del video, y puedes descargar un PDF con el link en la descripción. Vamos a empezar por leer la historia con solo subtítulos de español. Tuve mi primera visión de un ser humano del siglo XXV a través de una porción de bosque, donde los árboles estaban finamente dispersos. Había estado vagando sin rumbo cuando me fijé en un chico de unos 15 años que cruzaba el claro. Había algo furtivo en su figura que me impidió llamar su atención. Vestía ropas completamente verdes, con un grueso cinturón alrededor de la cintura. De repente, hubo un fogonazo y una fuerte detonación. Levantó un brazo y se tambaleó un poco, antes de alejarse cautelosamente. Cada pocos pasos levantaba el brazo y señalaba hacia el bosque con algo que sostenía en la mano. Dondequiera que señalaba, se producía una gran explosión entre los árboles. Me di cuenta de que estaba disparando con algún tipo de pistola, pero no había ningún destello del arma. Después de disparar varias veces, se volvió de repente en mi dirección y saltó 15 metros en el aire. Tropezó con una raíz que sobresalía y cayó hacia delante. Contemplé la figura durante varios segundos antes de ver la sangre bajo su gorra verde. Intenté detener la hemorragia, notando que la herida no era profunda, y que estaba más aturdido que herido. Le quité el arma de las manos y la examiné apresuradamente. No era muy diferente de la pistola automática a la que estaba acostumbrado, salvo que, al parecer, disparaba con un botón en lugar de con un gatillo. Entonces, vi un movimiento en el verde follaje, no muy lejos, y apareció un hombre. Estaba dando uno de esos increíbles saltos de un árbol a otro, a unos 12 metros de distancia. Levanté mi arma impulsivamente y disparé. Le di. La bala debió penetrar en su cuerpo y explotar. Ahora tuve tiempo de prestar atención a mi compañera. Era una chica, no un chico. Encontré un arroyo cerca, de donde saqué agua para limpiar su herida. Cuando la chica despertó, me miró con curiosidad y empezó a hacerme preguntas. Su acento me desconcertó, pero pudimos entendernos bastante bien. Le expliqué lo que había pasado mientras estaba inconsciente, y me dio las gracias por haberle salvado la vida. —Eres un intercambio extraño —dijo, mirando con extrañez a mi ropa. —¿No entiendes lo que quiero decir con intercambio? —Quiero decir, un extraño, alguien de otra pandilla. —¿A qué pandilla perteneces? —No soy un pandillero, me reí. Pero ella no entendía esta palabra. —No pertenezco a ninguna pandilla. —Naturalmente —dijo ella, frunciendo el ceño. —Si no perteneces a ninguna pandilla, ¿dónde y cómo vives? Le conté mi historia lo mejor que pude, y banándola con mis suposiciones sobre lo que había pasado. Escuchó pacientemente, y cuando terminé, se quedó pensativa durante un buen rato. —Es difícil de creer —dijo—, pero lo creo. Me hizo un breve resumen del peculiar sistema social y económico en el que vivía su pueblo. Al menos parecía muy peculiar desde mi punto de vista del siglo XX. Me enteré con asombro de que habían pasado exactamente 492 años por encima de mi cabeza, mientras estaba inconsciente. —Tuve mi primera visión de un ser humano del siglo XXV a través de una porción de bosque, donde los árboles estaban finamente dispersos. Había estado vagando sin rumbo cuando me fijé en un chico de unos 15 años que cruzaba el claro. Había algo furtivo en su figura que me impidió llamar su atención. Vestía ropas completamente verdes, con un grueso cinturón alrededor de la cintura. De repente, hubo un fogonazo y una fuerte detonación. Levantó un brazo y se tambaleó un poco, antes de alejarse cautelosamente. Cada pocos pasos levantaba el brazo y señalaba hacia el bosque con algo que sostenía en la mano. Dondequiera que señalaba, se producía una gran explosión entre los árboles. Me di cuenta de que estaba disparando con algún tipo de pistola, pero no había ningún destello del arma. Después de disparar varias veces, se volvió de repente en mi dirección y saltó 15 metros en el aire. Tropezó con una raíz que sobresalía y cayó hacia adelante. Contemplé la figura durante varios segundos antes de ver la sangre bajo su gorra verde. Intenté detener la hemorragia, notando que la herida no era profunda, y que estaba más aturdido que herido. Le quité el arma de las manos y la examiné apresuradamente. No era muy diferente de la pistola automática a la que estaba acostumbrado, salvo que, al parecer, disparaba con un botón en lugar de con un gatillo. Entonces, vi un movimiento en el verde follaje, no muy lejos, y apareció un hombre. Estaba dando uno de esos increíbles saltos de un árbol a otro, a unos 12 metros de distancia. Levanté mi arma impulsivamente y disparé. Le di. La bala debió penetrar en su cuerpo y explotar. Ahora tuve tiempo de prestar atención a mi compañera. Era una chica, no un chico. Encontré un arroyo cerca, de donde saqué agua para limpiar su herida. Cuando la chica despertó, me miró con curiosidad y empezó a hacerme preguntas. Su acento me desconcertó, pero pudimos entendernos bastante bien. Le expliqué lo que había pasado mientras estaba inconsciente, y me dio las gracias por haberle salvado la vida. —Eres un intercambio extraño —dijo, mirando con extrañeza mi ropa. —¿No entiendes lo que quiero decir con intercambio? —Quiero decir, un extraño, alguien de otra pandilla. —¿A qué pandilla perteneces? —No soy un pandillero, me reí. Pero ella no entendía esta palabra. —No pertenezco a ninguna pandilla. —Naturalmente —dijo ella, frunciendo el ceño. —Si no perteneces a ninguna pandilla, ¿dónde y cómo vives? Le conté mi historia lo mejor que pude, y banándola con mis suposiciones sobre lo que había pasado. Escuchó pacientemente, y cuando terminé, se quedó pensativa durante un buen rato. —Es difícil de creer —dijo—, pero lo creo. —Me hizo un breve resumen del peculiar sistema social y económico en el que vivía su pueblo. Al menos parecía muy peculiar desde mi punto de vista del siglo XX. Me enteré con asombro de que habían pasado exactamente 492 años por encima de mi cabeza, mientras estaba inconsciente. Let's recap over the vocab we found in the story. Century Siglo Tree Árbol Time Tiempo Year Año Tiempo 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 Gracias por ver el video